¿Qué puede desatar los ataques de asma? Todos estos factores que hemos dicho. Una vez que el paciente ya es conocido como asmático, entonces las causas más frecuentes son en primer lugar las infecciones y de las infecciones son las virales las más frecuentes. En segundo lugar están la interrupción de los medicamentos o el no uso adecuado de los mismos. A veces el costo de los medicamentos hace que no tengan esa continuidad o la misma desidia del paciente. O el paciente a veces cree que con 5, 10 días de tratamiento se va a curar cuando esta no es una enfermedad que suceda así. Aquí requerimos por lo menos entre 8 o 2 semanas a veces en lograr que los bronquios regresen a su situación normal. De tal manera que requerirá entre 8 y 2 semanas mínimo de tratamiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!